La verdad es que le contaron con todo lujo de detalles cómo funcionaban estas adopciones dudosas. Le dijeron cosas como estas. Con los críos, yo veía a los críos un buen trato con ellos, que se reían, incluso en el ascensor, si yo sí le he visto subirlos a casa. De vez en cuando venía algún domingo por aquí con un niño. Veía que era su hijo y, bueno, tan tranquilo, ni siquiera estaba asustado. Porque venía siempre con él mismo las veces que venía. Sí, venía con las bicis, venía siempre. Bueno, no eran estas las declaraciones que les queríamos ofrecer, ha habido un problema, señores, pero el caso es que... Esto va sobre un pedófilo que luego nos contará este. No, no, lo que iban a escuchar es a la doctora Olga Zadón, una de las médicos que ayer declararon ante el juez de los niños. Ahora sí que podemos escuchar este declaración. Y que dejó claro quién mandaba ahí, véanlo. Olga, ¿y usted conocía a la monja, Sor María? ¿Qué opinión tiene usted de ella?